¡Ah! ¡Miren el Hogi Wagi! ¡El Hogi Wagi, chicos! ¡Venga! ¡Ah! ¡Córrele, marito! Retro Gamers, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, chicos, por fin vamos a jugar Poppy Playtime capítulo 3 Y también, como saben, hice directo y vaya que sí está un poco complicado este juego Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy y también tienen que ver el directo el día de mañana Bueno, chicos, miren, aquí estamos, dice continuar y saben qué es lo que me da más... No sé, siento más feo que vamos a tener que poner nueva partida y eso... ¡Ajá! ¡Se va a perder todo mi progreso que hice en directo! ¡No! ¡Le puse un nuevo juego! ¡Hora de jugar! ¡S-M-I-O-R-E! ¡Everyday! ¡No puede ser! ¡S-R-E-S-M-I-O-R-E! ¡Everyday! Bueno, ok, ahí está ya el... eso ya lo vimos, el trailer y todo... ¡Vamos a dejar esto! Son las 10 con 5, no puede ser, es que... ¿Por qué le puse el nuevo juego? ¡El viento da mucho miedo! ¡Ah, bueno, en directo estaba en inglés! ¡No puedo dormir! ¡Hey! Estaremos bien, lo prometo. ¡El viento parará! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso creo! ¡No, no, 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 no! Bueno, ese es el trailer que ya habíamos visto previamente en los videos que subí. Y ahí viene el famosísimo Cat-Nap. ¡Cat-Nap! ¡Cat-Nap! ¡Porfa! ¡Ayúdanos a dormir! ¡Porfa! ¡Ayúdanos a dormir! ¡Dormir, dormir, dormir! ¡Eso está bueno! ¡Porfa! Venga, bueno, pues ahí ya saben que se echó unos taquitos de pastor con mucha cebolla y vaya que huela a cebolla. Todos conocen a Huggy Wuggy y Poppy Playtime. No, no se puede quitar. No sabía que no se podía quitar esta cosa en el trailer. Las criaturas sonrientes. Una caricatura especial para conmemorar la salida de los juguetes del mismo hombre. Eso ya lo habíamos visto. ¿Cuál es su personaje favorito de los Smiling Creators? A mí me gusta... Este es Cat-Nap. Ok. Y como los otros juguetes de la línea, solo tiras de la cola y... De hecho, me quedé en la parte de la casa donde le quitas la batería a Cat-Nap. No importan que sus hijos están teniendo... Violentas pesadillas. Violentas pesadillas. Y a su lado... Cat-Nap. Un pequeño, sonriente, muñeco de Cat-Nap. Ahora, con la controversia... Creo que en esa parte la de... Cuando llegamos al hogar dulce hogar... Que está todo muy enredado. Y ya han quitado su imagen de todo material promocional. Pero con el daño causado, podrá desaparecer... Así de fácil, no lo creo. La causa exacta de estos incidentes... ¿A ustedes les gustaría tener un Cat-Nap así en su cuarto? A mí me encantaría. Poppy, Slaytime. Capítulo 3. Por fin, chicos. Bueno, ya lo jugamos, pero... Creo recordar todo. Y es que gracias a todos los Retro Game que estuvieron en el directo... Me hicieron el paro. Me ayudaron de... A resolver ciertas cosas. De hecho, casi todo. Así es que los que estuvieron ahí... Muchísimas gracias... Por haberme apoyado. A ver, vamos a ver. Si no mal recuerdo... Primero tengo que configurar el brillo. Porque eso fue lo que más me causó conflicto. El brillo en la pantalla. Porque Marito... Está bien ciego. La verdad es que sí. ¡Listo! Pues venga, chicos. Aquí ya le movimos al contraste... Para que no esté tan oscuro... Porque si no... F... ¡Ey! No puede ser. Ya me perdí. ¿Ahora qué tengo que hacer? Ay, Marito. 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 Es que... En verdad eres un caso... Espectacularmente... A ver. Vámonos para acá. Vámonos, Recio. Venga, esto es por acá. Aquí subían estas cosas. No sé si vamos por acá. ¡Vámonos! ¡Ay! No puede ser. Me caí. ¡Hostia, chaval! Pero es que siempre me ha de pasar lo mismo. A ver. ¿Cómo? Diablos. ¿Por qué me voy a subir? Ok. Me tuve que dejar matar. Y acuérdate, Marito. Que no te tienes que caer. Por nada del mundo aquí. O vuelves a comenzar. Hay que esperar a que baje este. Y nos vamos. Así a tope y galope. Venga. Ahora sí. Vámonos por acá. Hay que agacharse con el... Y luego hay que abrir acá. Vámonos. Creo que aún me acuerdo de esto. Mi memoria está fresca ahorita. Así es que sí puedo. Mi memoria está fresca. Memoria de elefante. Soy muy bueno para... ¡Ay! No puede ser. Ya me acuerdo de esto. ¡Ay! Aquí en el directo tardé como media hora. Yo creo. Haciendo esta cosa. Venga. ¡Ah! ¡Qué traje! El Marito, eh. Si vio esa media hora en directo perder y perder y perder. ¡Jálate para acá! Muy bien. ¡Vámonos! Y aquí nos agachamos con... Y aquí nos vamos. Pero es que esto parece un speedrun, eh. Dirían, es que el Marito es bien pro. Vean cómo él está jugando de una manera inigualable. Pero no, chicos. Lo que pasa es que hace un momento está jugando en directo. Y si lo ven, la repetición de mi directo dirían... No, no es cierto. No es crack. Venga. Ahora sí. Tenemos esta parte que ya aclaramos bastante. Porque si no, no veo. Tenemos la pila. Hay estas baterías en el Home Sweet Home. Cómo son molestas. Ahora. ¿Qué tenía que hacer? Ah, aquí. Aquí había una cinta. A ver. Vamos a poner la película. Y aquí está la máscara de gas. Bueno, lo que está sonando eso. Vamos a buscar la batería. Ahí está. Venga. Pupilas dilatadas. Señora, ¿qué le dio a su hijo para empezar? ¿Qué le dio? ¿Seguro que no le dio otra cosa en vez de un peluche? Porque ahí sale. ¿Qué le dio a las manos? Esto está súper chulito. Miren todo esto. El mejor tratamiento. A base de inyecciones y pegarle al chamaco. La hija se llama Mary, ¿no? Un monstruo que era incoloro. Sentía su corazón latiendo con fuerza. Para ella estaba ahí. Ok, estamos... Salvajes, brazos agitados, piernas pateando. Estamos esperando a que termine de hablar la señora. Quería hablar con ella. Ver cómo le va. Yo solo creo que de verdad necesito escuchar su voz. ¿Eso? Señora Harper. Señora Harper. ¿Son balas? Ah, no son botellas. Muchas complicaciones que resolver en este momento. Aquí hay una máquina de Mommy Long Legs. ¿Este quién será? Este cerdito. Bueno, perdón si no me conformo con eso. Está bien actuar la voz, ¿eh? Se lo trae a mi pequeña niña. ¿Cómo se llama tu niña? De ahí nos vamos. Ya abrimos aquí. Vámonos para acá. Miren. Soy Booba Booba Fan. Booba Booba Fan. Oye, te recuerdo. Sí, hace un rato estuve en el directo, ¿tú crees? Los elefantes siempre recordamos. Como yo en este momento. ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? A ver, dime qué recuerdas sobre mí, pequeño Booba. Así grité en el directo. Así yo sí grité. Sí, así grité yo en el directo cada vez que perdía. Aquí nos va a llevar nuestro amigo Oli. Oli, Oli. Así como que digan qué memoria tan buena tengo. No, ¿verdad? Así. Eje, Efe. Vámonos. ¿Y aquí porque hay sangre? Vámonos. Listo. Hay que ir al teléfono, ¿no? ¿Dónde estaba el teléfono? Aquí está el teléfono. ¡Hey! ¿Me escuchas? ¿Oli? ¿No sabes dónde ir, no? No. No quiero que mueras. Ah, gracias. Así que te ayudaré. Va. Mira esto. ¿Qué miro? Fíjate en el tubo en la pared. Ajá. Puedes usar esa batería para abrir la puerta. Chido, Master. Gracias. Ahora vamos a abrir la puerta. ¡Wow! ¿Tú hiciste eso? Pues, dos, dos. Yo no fui. ¿Cómo que ahí te encontró, Katnab? Sí, aquí me encontró. Sé que seguro no te agrada Bobby por no dejarte escapar. Pero ella te necesita. ¿Qué me va a necesitar? Bueno, pues, sí. Ya estás. Juntos podemos salvar a mucha gente. Va. Me late. La guardería está adelante. Es el hogar de Katnab. Katnab. Una de las criaturas sonrientes. Ok. Antes había ocho de ellos, creo. Ah, y se los comieron. Ahora solo está él. La guardería es su iglesia. Sus tierras de catería. Lo que él quiera que sea. Mejor muévete rápido. Va. Seguimos hablando. Ah, y por cierto. Me llamo Oli. Oli, Oli. Voy a hacer conocerte. Ahora hay que ponerla acá abajo. A ver por qué no lo hice bien. Hay que bajar. Y ahora sí. Ah, hay que darle la vuelta para allá. Ahí está uno. Ahí está. Así era. Ya me acordé. Bueno, en realidad no me acordé mucho, pero ahí está. Vámonos para acá arriba. Y aquí está la estación del tren. ¿Cómo se llama? El teleférico. Vámonos por aquí. Agarramos por acá. Listo. Vámonos hacia el Playcare. Aquí comienzan a darnos una plática de lo que es Playcare. Hola. Hola. Mi nombre es Elliot Ludwig. ¿Qué onda Elliot? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves el mundo de hoy? Ajá. ¿Qué crees que necesitas más que todo? Necesitas más videos de Marito Rendejel. ¿Para qué tienen dinero si tienen a Marito? Nunca lo tengo. Entre entendimiento. Bueno, ok. Fe. Los RetroGabers tienen fe en mí. Y quizá podía ver cierta verdad en cada uno. Hay que saltar. Hay que... Hay que... Y si nos aumentamos para acá. A ver si se cae el teleférico. Y morimos todos. Ok. Esto está bastante creepy, chicos. Porque él creó algo así como que entretenido para los niños. Pero en un mundo subterráneo. O sea, ¿se imaginan el grado de maldad que tiene este tipo? No. Está loco. La razón de la sonrisa de los niños. O sea, ¿te das cuenta, Elliot? De todo lo que hiciste, mira. ¿En dónde estamos? No le crean al tipo de la tele. Está mal. No le crean. Creanme a mí. Pues no. Si no, ¿quién te los va a comprar? ¿Me merecen sonreír? Estamos a la parte del humo rojo. Miren eso. Como fundador de Playtime. Les quiero anunciar que... La guardería. Nuestro propio. Orfanato interior, chicos. No, no, no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que hizo bien este sujeto con hacer esta base subterránea? Yo creo que es para ir matando a los... A los huéspedes de aquí o no sé. Está muy loco. Miren, son como nubes. Todo es artificial. Es como el domo de los Simpsons. No es cierto. ¿Cuáles sonrisas? ¿Qué le da sentido a la vida? Si no un video de marito de RNG, ¿cómo no? Y es que... Ay, ala. No sé por qué les encanta a ustedes verme sufrir en estos juegos. Ok, aquí está todo clarito. Todo chévere. Todo cool. Miren, allá están los Smiling Creators. ¿Qué onda, Oli? Oli, Oli. Lindo lugar, ¿no? Simona, la cacariza maestro. ¿Y qué les pasó? Está bien ojete, ¿no? ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Simón, ahí está la estatua. Vean las escaleras que llevan debajo. Hay una sala súper genial ahí que almenta literalmente toda la guardería. Te puedo dar una llave allá abajo. Órale, aquí te veo. Échamela, échame la llave. Ya la vi. Básamela. Yo no la he visto. Dámela, dámela. Rápido, rápido. Me desespero. Ya, ya la tenemos. Tenemos la llave de la zona del gas. Ok, tienes la llave. Simón. La pregunta que seguro te haces entonces. Obviamente, ¿dónde está? ¿A dónde va? Exacto. Bueno, vuelve para atrás y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo. Bueno, para esto en el directo tardé como 20 minutos en encontrar esa puerta de hasta allá. Y es que no le sabía cómo moverla el contraste de la pantalla y todo, entonces estaba muy oscuro y pues ahorita ya lo puse como que todo de día. Lo siento si no les gusta, sí, pero es que si no me mareo. Ahí está la puerta que tardé 20 minutos. Vámonos para acá. Aquí se guarda el juego y... ¿Y saben qué fue lo loco? Que estábamos jugando en directo, pero no, yo no estaba viendo nada de gameplays ni nada. Era así a lo que... como va. Pero pues aquí los buenos retrogamers me iban ayudando, así es que ellos... Esta es la zona de producción de gas. Ok. El corazón del malvado sistema de la guardería. Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica. Ok. Se llama el humo rojo. El humo rojo es el de Katnab. Ahora mismo todo va hacia la derecha. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Va. Y así vamos a poder atraparlo. La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar. Pero creo que puedes lograrlo. Yo lo hago. Me llamo cuando termine. Ya estás. Pero me hablas, ¿eh? No estoy a olvidar. Te voy a hacer quedar sin saldo. Si le metiste tu recarga de 20 pesitos, amigo, o no le metiste... Bueno, aquí vamos por la mano amarilla. Morada. Aquí está una batería. Hay que irnos para acá a poner la batería. Y creo que vamos bien. Vamos a tope galope. Ahí. Ahora lo que hay que hacer es agarrar la mano morada. Venga. Hostia, chaval. Que miren lo que tenemos. Aquí hay un casete. ¿Dónde está el casete? Ahí está. Listo. Ah, ¿se acuerdan de esa canción? Vaya. Drop Pack. 2.0. Prototipo funcional. Bueno, esto ya lo sabemos. Ah, por eso en el directo no sabía qué hacer. Porque no vi este video. Bueno, ya sabemos que con esa mano es para que saltemos aquí así. Nos ponemos en esta parte y sáltale, papá. Sáltale. Ahora nos vamos de este lado. Y... Y creo que esto parece más un speedrun que estoy haciendo, ¿eh? Y es que ya se ve todo tan clarito, chicos. Esto es tan bello. Los que estuvieron en el directo han hasta que se dieron cuenta de mi sufrimiento. Con... Con el brillo. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es... Saltando sin parar. ¡Epa! Y aquí hay que jalar la plataforma. Si les gusta más oscuro, lo siento. Es bien. Si no... Marito se marea. Ahí está, chicos. Ahora a bajarla. Bájate. ¡Epa! Ahora sí. Saltamos hacia acá. Listo. Casi me caigo ahí. No saben las veces que me caí ahí, ¿eh? Lo jalamos. Lo jalamos. Y una vez estando acá... Lo que hay que hacer es brincar allá. ¡Pum! ¡Pum! Vale, carnal. Para acá. Sí, ya me acordé. Y aquí hay que ponerse de este lado. Saltamos por aquí. Agarramos esto. Puchamos por acá. Y la agarramos así. Y hay que darle la vuelta. Ahí estufas. Y... ¿Y ahora qué? ¡Venga! ¡Ahí está! Pudimos ya enviarle corriente. Y creo que... ¿Ya se abrió? ¿Sí? Díganme que sí. Ah, se abrió esta. Perfecto. Entonces, ahora hay que pasarle corriente a esta nueva. Esta tiene que pegarle. Ahí. Perfecto. Entonces, esta... Ahí está. A pegarle. No. Con esta... ¡Listo! ¡Venga! Ya tenemos corriente en todos lugares. Y ahora sí, a saltarle porque nos vamos de este lado. Creo que esta es la parte donde más me tarde ahorita. Ahora hay que ir a activar el generador. Sí o sí. Este. Reiniciando. ¿Y saben qué va a pasar aquí? Que todo lo que hicimos, no importa. Alguien va a sabotear. Van a ver. Online. Todo cargando. Todo bien chido. Pero, ¿qué creen que va a pasar aquí? Algo macabro. Alguien cortó la energía. Estamos perdidos. Vámonos. Ahí está mi amigo Oli. 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 Alguien cortó la energía. Ya me di cuenta. Te envío otra llave. Pero va. No se te va a olvidar, ¿eh? Úsala para entrar en hogar, dulce hogar. Ok. Y cuando estés dentro, encuentra el generador de respaldo. Ya está Soli. No se te va a olvidar. Por lo menos nos dio buena suerte y una llave. Venga. Si se puede, chicos. Vamos a tope galope. Dijo que en la estatua. Ok. Vamos a tener que regresar por acá. Hay que romper las reglas. Hay que saltarnos un par de arbolitos. Hay que bajar. Y vámonos para acá. Área restringida. Pero restringida para quién. Para mí, ¿no? Aquí tenemos otra llave. Amigo. ¿Y mi llave? Ay, amigo. ¿Cómo tardas, eh? Por Dios. Tenemos la Home Suite Home Key. O sea, tenemos la llave del hogar, dulce hogar. Que esta casa está bastante, bastante loca, ¿eh? Tenemos que ir precisamente... ¿Dónde está el mapa? Bueno, era por acá. Ahí estaba el mapa. Ya lo vi. Y tenemos que ir hasta allá. Allá nos tenemos que ir a encontrar con bastantes amigos del pasado. Ahorita lo van a ver. Entramos en esta casa. Y, bueno. ¿Para qué les cuento? Este es un laberinto. Estoy que flipo, chicos. Porque este juego me está molando. ¡Ah! Si es cierto, se me olvidó caída el gas rojo. El gas de catnap. El que te hace alucinar. El que te hace dormir. Me acuerdo que de aquí perdí. Me regresé. Bueno, de hecho, aquí fue donde buggeé el juego. A ver. Ah, atravesamos la... ¿Vieron lo que pasó, chicos? Ahí fue donde me buggeé. Ya la vi, donde está bien loco. Ahora vámonos para acá. No sé cómo... Es que este canal debería ser Marito Bugs o Marito Night Funkin. Pero el chiste es que siempre termino buggeando los juegos. Si yo me dedicara a buscar los bugs en cada juego, yo creo que nos iría bien, ¿eh? Nos iría bastante bien. Bastante chulo. Porque siempre encuentro los bugs. Ahí está una niña. Y... Vamos a irnos del lado izquierdo. Trágicas noticias de esta mañana a las 9.45 am. Ahí está el bebé. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido. Elliot Luzby, el fabricante de las... ¡Uy, uy, uy! Vámonos. Aquí vamos a encontrarnos con un viejo amigo, ¿eh? Aquí hay que encontrar el teléfono. Ya estamos llegando a donde está el teléfono. Aquí estamos. ¡Amigo! ¡Ay, ya me voy! O sea, sí tengo que huir, Oli, pero... Pero también tranquilo. ¿Cómo diablos encuentro la salida? Aquí tenemos que encontrar una televisión, chicos. ¡Uy, uy! Una televisión. Hay que ir por la televisión. ¡Uy, uy! ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso, chicos? ¡Alguien está! ¡Oh, oh, oh! ¡Alguien está allá arriba! Aquí precisamente buggeé el juego. Así es que si ustedes quieren buggear el juego, en esa pared lo buggean. Lo buggean a tope galope. Y ahora... Ya no me acuerdo dónde era. La pantalla. ¡Me lleva la cachetada! Volvió a donde mismo. Ok, ¿escucho algo? ¿Algo? Ahí está. Sí está. Es por acá. Algo ruso. Algo en ruso. Y aquí, pues, bueno, es un laberinto, como pueden ver. Bueno, de hecho, nada más es un pasillito. Está bien raro. ¿Qué quieren que diga? Ahora tenemos que irnos hacia la tele. Creo que es por acá. Creo que es por acá. Sí, 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 es por acá. Venga, vámonos. A tope galope. Bueno, sí es ahí, en realidad. Sí es ahí, pero... ¿Cómo llegó ahí? Aquí nos va guiando la voz de alguien muy conocido. ¿Ya vieron? ¿Quién creen que sea? Ahí está. Creo que vamos bien. Vamos bien, porque aquí ya empezó a escuchar los ruidos de los niños. Venga, vamos. Vamos. Ahí está. Aquí agarramos este cassette. Y lo vamos a poner acá. ¿Y quién es? ¡Oh, sí! Nuestro amigo Kogiwagi. Esa es la voz de Freezer, ¿verdad? Siéntete libre de pasear por los pasillos. Libre, sí, Kuno. Bueno, aquí dice... Happy and fun. Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían. O sea, uno de los consejeros de la guardería, cuya diligencia... Feliz y divertida. En la forma feliz y divertida de haberlo hecho. Aquí tenemos al Kogiwagi. ¿Por dónde estás o por lo que hiciste? No te preocupes. Porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte. ¡Oh, sí! Quedé feliz. Si regresas años más tarde. Incapaz de tolerar lo que te dice tu ausencia. Descendiendo a la oscuridad. Bien eso. Ahí está el Kogiwagi. Miren la sonrisota. Todo lo que te espera son horrores incomprensibles. Está bien loco. Miren el Kogi. Se ve bien chido. Me voy a atar aquí al Kogiwagi. Y plástico. Ok, bueno. El Kogi... De hecho creo que son más largos los audios y los videos que el juego. El mundo que ahora es suyo. Aquí ya no puedo mover el mouse. Aquí ya no puedo mover. ¡Miren el Kogiwagi! El Kogiwagi chicos. Venga. Correle marito. Correle, correle. Ahí viene el Kogi. No. No Kogiwagi no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Me mato el Kogiwagi chicos. Pero bueno. Así es el juego. Kogiwagi te tiene que matar. Para que ahora sí despertemos de ese trance en el que estábamos. Y comencemos. En el hogar. Dulce hogar. Pero eso será en el próximo video chicos. Así es que no olviden apoyar este video con su pulgar arriba. Y no olviden compartirlo chicos. Porque ya estamos por llegar a los 100.000 suscriptores. Recuerden que yo soy Marito. Y nos vemos en el siguiente gameplay. De Poppy Playtime. Quizá. O Friday. No sé. Pero nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!